Ventas y negociación. Esta es sin duda la habilidad número uno de todas. Si no sabes vender, casi da por hecho que vas a fracasar en todo. Nos vendemos continuamente, con nuestras parejas, familiares, amigos, cuando dejamos un currículum vitae, cuando hacemos una presentación, incluso cuando pedimos un descuento. En todo momento nos estamos vendiendo y estamos negociando todas las cuestiones. Por eso es clave para la vida de cualquier empresario saber las nociones básicas de la negociación y las ventas para poder sacarle el máximo partido a todos nuestros acuerdos. No se trata de estafar a las personas, sino de llegar a una situación de ganar-ganar donde todos estemos bien con el resultado. Una técnica de ventas que te puede servir tanto en tu día a día como en los negocios es el sistema COOPER. Conozco, pregunto, escucho, resuelvo. Conozco se refiere a la situación actual de la persona, por lo que está pasando en este momento. Lo ideal es poder hacer una investigación mínima, previa, para entender mejor la coyuntura. Luego comienza una pequeña e intuitiva ronda de preguntas claves enfocadas al tema que vos querés trabajar. Si es una venta, por ejemplo, tenés que intentar saber cuál es el problema real de la persona. Por lo general se suelen hacer preguntas abiertas en este punto para que las personas se explayen. Seguidamente tenemos la escucha activa. Como hicimos algunas preguntas orientativas, ahora tenemos que escuchar de manera activa para captar los detalles e ir haciendo pequeñas preguntas más cerradas para ir apuntando al objetivo final de manera mucho más directa. La idea es dejarlo superficial y llegar a la verdad del problema. Por último, resolver. Es decir, ayudás a la persona a resolver sus problemas. Como ya sabés cuál es el problema específico y real de esa persona, la podés ayudar. Gracias. Gracias.